Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Mike y en este tutorial vamos a hablar de los primeros pasos y la navegación. Ok, comenzamos con el primer paso esencial para usar Blender, descargarlo. Para los que no conocen el programa, Blender es un software libre, es decir, es totalmente gratuito para cualquier propósito. Paso 1. Descargar el programa. Entramos a Blender.org, a la sección de descargas y bajar la última versión que aparece para Windows o para Mac. Y luego lo instalamos y listo, ya tenemos Blender en nuestra computadora. Paso 2. Primeras impresiones. Abrimos el programa y aparecerá una pestaña como esta, que básicamente se tea como quieres usar el programa. Si quieres seleccionar objetos con clic derecho o con clic izquierdo, o también reproducir con la barra espaciadora. Eso lo dejo a tu preferencia, pero si quieres seguir el sistema que yo uso, ve a la sección que dice Shortcuts, Blender y selecciona Blender 27X. Que simplemente es usar Blender como las versiones anteriores. Debo agradecer a la página de Blender Nation, ya que de ahí tomé el pantallazo, que solo sale la primera vez que instalas el programa. En la descripción dejaré el link para que puedas entrar y ver todo el material que tienes. Luego sale esta pantalla, que básicamente te enseña diferentes formas de iniciar Blender. Por ejemplo, Animación 2D. Una interfaz perfectamente diseñada para hacer animación 2D. Aquí puedes dibujar cuadro a cuadro y hacer que tus dibujos cobren vida. También está la pantalla de Scouting, donde puedes hacer escultura. Y la interfaz de edición de video, que básicamente es editar videos como si estuvieras utilizando Premiere o After Effects. Luego tienes en la sección de la derecha, los proyectos que has trabajado anteriormente. En este caso se notan algunos de mis proyectos. Damos clic fuera de la pestaña y tenemos la interfaz de Blender. Lo sé, en este punto se volvió un poco intimidante. Pero con el pasar del tiempo te irás familiarizando. Paso 3. Conoce la interfaz. Vamos a dar un pequeño resumen de la interfaz, porque más adelante voy a hacer un video completamente dedicado a este tema. Lo primero que nos encontramos es esta gran ventana que está acá, que es el 3D Viewport, en el cual se encuentran los elementos que vamos a trabajar en 3D. Al iniciar Blender siempre vamos a encontrar estos tres elementos dentro de la escena. Una cámara, un cubo y una luz. Estas ventanas son completamente editables. Podemos alargar, estirar, dividir, crear nuevas ventanas y utilizarlas según nuestra preferencia. Pero no te preocupes que, como te comenté, hablaremos de este tema más adelante. Luego tenemos la barra de menú, en la cual se encuentra archivo, cómo guardar elementos, editar, los diferentes layout que tiene el programa, por ejemplo, modelado, escultura, edición de UV, shading, animation, rendering, composition, etc. En el panel derecho tenemos el Outliner y la ventana de propiedades. El Outliner es una forma de organizar nuestros proyectos. Blender utiliza algo llamado colecciones para organizar nuestro proyecto de manera eficiente. Podemos guardar elementos en una colección, ocultarlos, activarlos y la verdad es que es muy útil en el flujo de trabajo. Luego tenemos la barra de propiedades. Acá se encuentran todas las propiedades de cada elemento que seleccionamos. Por ejemplo, si seleccionamos el cubo podemos ver que existen diferentes propiedades de este elemento. Podemos agregar materiales, podemos editarlo, podemos agregarle elementos como partículas, podemos agregarle modificadores que hacen que ese objeto reaccione de acuerdo al modificador que le estamos agregando. Acá también se encuentran algunos elementos de edición entre escena, por ejemplo, la iluminación global, también el seteo del renderizado, la velocidad de cuadros que queremos que se renderice, el tamaño y la resolución de este proyecto, la salida y también, si queremos renderizar con Cycles, con Eevee, que son los motores de render de Blender y algunos otros elementos que hablaremos más adelante. También tenemos nuestra línea de tiempo, que es la que se reproduce cuando hay una animación en la escena. Paso 4. La navegación. Si decidiste setear el uso de Blender como yo lo uso, entonces estarás seleccionando objetos con el botón derecho del mouse. En caso contrario, lo estás seleccionando entonces con el botón izquierdo del mouse. Seleccionamos el cubo, luego la cámara y ahora la luz. Haciendo clic con el botón central del mouse podemos orbitar en nuestro espacio 3D. También podemos utilizar el botón central para navegar en las ventanas que están muy extensas. Presionando Shift y el botón central del mouse podemos hacer un paneo en el viewport. Esto nos permite navegar entre los diferentes objetos que se encuentran en la escena. Ahora, si rotamos la rueda del mouse podemos alejar y acercar en nuestro viewport. Presionando Shift y rotando la rueda del mouse podemos movernos hacia arriba y hacia abajo, como una especie de paneo vertical, presionando Ctrl y la rueda del mouse como si estuviéramos haciendo un paneo horizontal. Y finalmente presionando el botón izquierdo del mouse colocamos el cursor 3D donde queramos. Al principio este cursor nos da problema porque tenemos que entender que donde se encuentra el cursor es donde vamos a agregar los nuevos elementos. Presionando la tecla A en el teclado seleccionamos todos los elementos del escena. Y al igual que en muchos programas presionando la tecla Shift seleccionamos varios elementos. Existe otra forma de hacer todo lo que acabamos de ver. En el viewport a la derecha se encuentra este icono con varios ejes, la cual si la presionamos podemos orbitar o rotar en el espacio 3D. También hay una lupa que permite alejar y acercar, una manito que permite hacer paneo, una cámara que nos muestra el espacio de visualización de la cámara y la vista ortogonal o 3D. De esto hablaremos más adelante. Ahora veamos las diferentes teclas numéricas que nos ayudan en nuestra navegación. Es importante destacar que solo funciona con las teclas numéricas que están al lado derecho del teclado. Si presionamos la tecla 1 nos vamos a la vista frontal en el viewport. Presionando la tecla 3 nos vamos a la vista lateral. Si presionamos la tecla 7 nos vamos a la vista top, como si estuviéramos viendo desde la parte de arriba. Presionando la tecla 9 te lleva a la vista contraria a la que estás en ese momento. Ahora, también podemos hacerlo con las teclas numéricas. Si queremos ver la parte de atrás y estamos en la vista from, tenemos que presionar control 1. Igual cuando estamos en la vista side, estamos viendo desde solamente un lado. Si queremos ir al otro lado tenemos que presionar control 3. También puedes irte a la vista bottom o la vista desde abajo si presionas control 7. Lo mismo como si presionaras la tecla 9. Si presionas la tecla 0 vas a entrar al modo de visualización de la cámara. O sea, vas a ver todo desde el ángulo de la cámara. Presionando esta tecla que es como un slash, puedes isolar un objeto o separarlo. O sea, ver solamente este objeto. Y por último, presionando la tecla 5 interactúas entre la perspectiva o la vista 3D. ¿Qué significa esto? La perspectiva es como vemos nosotros los objetos en la vía real. O sea, que tienen profundidad, tienen altura y tienen anchura. Por eso se llama 3D. Pero la vista ortográfica desactiva esa profundidad. Y de esta manera podemos visualizar los objetos del mismo tamaño, sin profundidad y sin distorsión. Y bueno chicos, eso fue todo por este tutorial. En el siguiente estaremos hablando de la interfaz de Blender. Si te gustó, podrías darle un gran like y compartirlo porque así me estarías ayudando muchísimo. Y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas todo lo que tengo preparado para el futuro. En la descripción del video dejaré mis redes sociales para que no te pierdas el contenido que siempre comparto por ahí. Comenta si tienes alguna idea para un nuevo tutorial o lo que te gustaría hablar en siguientes temas. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Chao.